...o Papá Noel, el espíritu de la Navidad, el espíritu envolvente, que es lo que ingresa ahora el 31 de diciembre a la 00 hora, ingresa el espíritu envolvente del próximo año. Todo eso, o sea, va a estar la explicación de todo ello y además la importancia de hacer el perdón de fin de año. O sea, la explicación del perdón de fin de año, por qué uno lo hace o por qué lo debería hacer. En sí es comenzar un nuevo año sin, digamos así, el peso del año que está concluyendo. O sea, comenzar un nuevo año con toda la... digamos así, sin el bagaje que uno lleva sobre la espalda. Y empezar un nuevo año, ¿no es cierto?, con una radiación dentro de... que corresponde al rayo de oro rubí. Y comenzar, ¿no es cierto?, a desarrollar esos aspectos de Dios, por supuesto, durante todo el año, como gastar este espíritu envolvente con nosotros y uno lo que hace es aprovechar, o sea, es lo que debería hacer, ¿no es cierto?, aprovechar lo mismo para desarrollar esos aspectos de Dios en uno. Ajá. Entonces, sería así, en grandes rasgos, lo que se va a dar, también se va a dar la explicación del pesebre, de los reyes malos. Los símbolos navideños. Los símbolos navideños, ¿no? Los símbolos navideños, a cargo, ¿no es cierto?, de los facilitadores que, ¿no es cierto?, que están acá en el Salto. O sea, que en Córdoba 256, ¿no? Ajá. Porque, entonces, los esperamos a partir del sábado, a partir de las 15.30 y el domingo a partir de las 17 horas. Ajá, buenísimo. Entonces, todo eso, una explicación que nos va a permitir a nosotros, digamos así, recibir o darle, ¿no es cierto?, digamos así, tomar una conciencia de lo que significa, ¿no es cierto?, navidad. O sea, eso ya depende de, o sea, uno sugiere, ¿no es cierto?, comenzar a recibir la navidad, que ese espíritu, que nosotros seamos espíritus de la navidad, digamos así, irradiando, ¿no es cierto?, esos aspectos a las personas, o dentro de nuestro hogar, o dentro de nuestras posibilidades. Ajá. Así que, y por supuesto, hoy jueves, las actividades van a ser en forma regular, a partir de las 20 horas, también hacemos servicio de curación, servicio de curación, decreto de salud, y luego, ¿no es cierto?, se va a dar una actividad que va a comenzar y terminar el día. Que en este caso, hoy, vamos a ver, digamos así, un poquito en general lo que es el espíritu de la navidad, ¿no? Pero lo vamos a desarrollar más cuando hagamos, ¿no es cierto?, el seminario de la navidad. ¿Y qué es el espíritu de la navidad, ya que justo es el tema de hoy también? Es, digamos, es una irradiación, ¿no es cierto?, que digamos que se comienza uno a sentirla, en algunos casos, más o menos, o sea, depende del estado de uno, digamos así que da apertura cuando hacemos la acción de gracia. A partir de ahí, ¿no es cierto?, en estas cuatro, no cuatro, son cinco, seis, siete semanas, más o menos hasta el día de enero, esa radiación se comienza a sentir, se hace como palpable en uno, y, ¿no es cierto?, la radiación máxima del mismo es el 21 de diciembre. Entonces, uno, dentro de esto, uno dice, bueno, comienza a hacer la cartita a la navidad, donde lo que hace uno ahí es la oración científica, en donde uno va pidiendo, ¿no es cierto?, o anota las cosas que quiere precipitar durante el año que comienza. Eso uno lo va energizando a través de la lectura diaria, y el 21 de diciembre, ¿no es cierto?, se hace... ¿El 21 lo quemamos? Sí, el 21 lo quemamos. No, el 24. No, el 24, no, el 21. Y el 25 celebramos el día de enero. Entonces, uno lo hace, se va a dar esa explicación, ¿no es cierto?, de la cartita a la navidad, el por qué hacerla, también lo hacemos el día sábado, vamos a aplicar todo, digamos, todo esto, el día sábado. Y el que no hizo la cartita, ¿está a tiempo todavía de hacerla? Está a tiempo, todavía, claro. ¿Ya hay que leerla muchas veces al día, una sola vez basta? No, uno la lee, se sugiere que la leamos todos los días. ¿Cuál es el motivo? Es como energizar eso, ese peligro, generando un momento en nosotros para nosotros precipitar de lo mismo. Es como hacer un decreto o un tratamiento. Nada más que este tratamiento uno lo hace en armonía para todo el mundo, bajo la gracia de manera perfecta. Y ya, ¿no es cierto?, uno como lo va energizando, bueno, también depende de, digamos así, de uno. O sea, porque hay pensamiento y sentimiento. Sí. Digamos, hay cosas que uno dice, bueno, el árbol de la navidad tiene un significado, al igual, ¿no es cierto?, que armar el pesebre, al uno poner, ¿no es cierto?, los animalitos que uno pone, todo tiene un significado. Y ese significado, como son símbolos, van a depender, digamos, de uno, energizarlos. Porque muchas veces uno dice, bueno, no creo, creo, es una fiesta más. Muchas veces se le sugiere que no. Mire, uno explica esto y, porque muchas personas dicen que es una parte, sí, una parte comercial. Hay como un trasfondo comercial, más allá del simbolismo. El simbolismo, uno lo puede tomar así o no, pero dentro de esta época, ¿no es cierto?, como este espíritu de la navidad tiene tres radiaciones, que es el oro rubí, el verde y el blanco. Entonces, todo esto, esa radiación, lo que hace que uno en esta época, ¿no es cierto?, más, vuelva con más, los aspectos de Dios están como más a flor de piel, ¿no? Entonces, uno tiene el deseo de regalar o regalarse, se ve como más amables las personas, o sea, la amabilidad más amorosa. Todo eso, ¿no es cierto?, la parte de la belleza, la pureza, dentro del rayo verde, tenemos la consagración, las ganas, como es musicalidad también. O sea, estar como alegres, felices en esta época. Y eso es lo que transmite, ¿no es cierto?, esta radiación. Y bueno, eso es lo que no debemos, ¿no es cierto?, así. Si uno tiene el deseo de regalar, por supuesto, bueno, regale, o regale, sea algo para uno. Está muy bien. Y va tan mejor. Buenísimo. Bueno, entonces esas son más o menos las virtudes del espíritu de la navidad. ¿Y hay que esas personas que el espíritu de la navidad no las toca para nada, que por ahí pueden estar en nuestro mismo ambiente? O sea, uno sugiere, porque uno puede creer o no en la navidad, o creer o no que uno a través de un decreto puede cambiar, ¿no es cierto?, nuestro modo de ver la vida o estar, ¿no es cierto?, más armonioso. Y son, digamos así, periodos que uno puede, puede pasar o no, o sea, si uno no cree, bueno, va a pasar desapercibido, pero el uno al creer, al poner su atención, ¿no es cierto?, en esta época es el nacimiento, ¿no es cierto?, del Cristo dentro de nosotros. O sea, uno, como dice, uno puede o no creer. Bueno, si no cree, pasará desapercibido, será una, digamos así, una fiesta más. Pero al creer, nosotros estamos, ¿no es cierto?, digamos así, abriendo nuestros corazones a ese nacimiento de Dios dentro de uno. Perfecto. Con todos sus aspectos, pero por supuesto, luego, uno debe, uno dice, nace Dios dentro de nosotros, bueno, durante el largo del año que comienza, y lo que debe hacer uno, poner en práctica, ¿no es cierto?, ser en práctica esos aspectos, que sea la voluntad, la sabiduría, el amor, es decir, para que no quede, es decir, como, que no quede en el aire. Uno lo debe, o sea, como en toda actividad metafísica, uno dice, bueno, uno hace el decreto, uno le dice, mire, esto funciona, pero lo que debe hacer funcionar es uno, uno dentro de nosotros. Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando, al levantarse temprano, al ser agradecido, comienza el día, ¿no es cierto?, en forma positiva. O sea, haga decreto, piense, ¿no es cierto?, en Dios. Pensar en Dios no es de que uno esté, digamos, meditando todo el día, sino consagrar la vida a que al contacto con las demás personas, ¿no es cierto?, uno sea, ponga en manifiesto lo que uno está decretando, la amabilidad, la buena voluntad, la sabiduría, el saber, ¿no es cierto?, porque la voluntad de Dios para nosotros es el bien, y que Dios, mi Señor, tú quieres lo mejor para todos nosotros. Entonces, a partir de ahí, uno comienza a tener como un, digamos así, un pequeño cambio en la vida, al saber que uno no viene a este plano. Gracias. ¡Gracias!